bienvenidos chicos una vez más a un vídeo nuevo de r swagger tenemos la pampara en día año chicos hoy venimos con un nuevo juego y este juego le damos la bienvenida vamos a darle introducción al canal a ver qué tal ok es un juego de battle royal es nuevo tiene un poquito tiempo en el mercado me fui viendo vídeos poco a poco y vi como que me llamaba la atención pero no pero hoy me he decidido ya que uno de los chicos de uno de los amigos míos me recomendó el el juego y quise probarlo y mostrarlo al canal a ver qué opinan ustedes te damos las bienvenidas a valorar valorar ok valorar vamos allá bienvenido al campo de batalla de valorar tutorial vamos a ver vamos a entrar vamos a entrar vamos a ver se ve bien la gráfica se ve bien según tengo entendido este juego se hizo y es exige pocos requisitos ok exigen muy pocos requisitos gente me llamo brimstone y te acompañaré en estas sesiones de entrenamiento para el combate empecemos con el movimiento básico muévete hasta ahí quieres aún estamos limpiando esta base salta y arrastrarte hasta esa arma de ahí con el arma dispara ese objetivo volador tontería es clave así que tomate tu tiempo antes de disparar prueba con estos bots esto me recuerda a la gente tres más colócate de forma que sólo tengas que enfrentarte a uno a la vez control control si quieres usa la mira no tengo tengo que verlo más rápido ok este la mira no puedo entrarme por aquí vamos allá ya porque mira más mala esta la sensibilidad está malísima ahora sí porque se abre tanto la mira el próximo botón no puede verte pero te escucha camina lentamente para que no te detecte y píllalo por sorpresa ok buen trabajo vamos a probar armas distintas normalmente tendrás que pensar bien en qué armas y habilidades invertir créditos pero ahora puedes probar lo que quieras ok arma distinta uuuuuf sniper sin cargas ok es que simplemente se pulsa una zona B aprovecha para revisar los ajustes del juego a ver si mato una paleta y las teclas rápidas y personalizalas a tu gusto a ver si mato una galsa de esa jeje ok en la B vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta bueno está bien pulsa ex a ver control avanzar ta 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 mira mira dices sensibilidad sensibilidad punto de ta 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 granjitud controles No tiene sensibilidad en los controles En la mira, sí, en la mira Capacidad de deligencia Ok, vamos pa Esto es deligencia, tutu, tutu Bueno, chicos, vamos a seguir con el video Aquí Mi definitiva no está lista La definitiva es la X Viene siendo como la... Sin carga No me gusta esa arma A ver Bueno, chicos, la verdad no se ve mal No se camina rápido, no se corre Probemos tu puntería Estos bots morirán de un disparo a la cabeza Los disparos al cuerpo hacen menos daño Y a las piernas aún menos Desaparecerán pronto, así que a ver a cuántos consigues A batir Vamos a ver Tengo que acostumbrarme a la sensibilidad Tengo que poner una mala sensibilidad Así sin la mira es más fácil Pero es más incómodo Mierda No está lo mal Venga, ve al punto señalado Te llevará hasta el teleportador Atraviesalo para practicar con las habilidades Son ese Ahora de conseguir la victoria Vamos ya, vamos ya Todavía seguimos con el tutorial de las habilidades Sí, después que se ablande Cada gente tiene diferentes habilidades Sí Dispara a la pared para ver qué hace tu arco ¿Va? Revelando la zona Oh Cada gente tiene diferentes habilidades Dispara a la pared para ver qué hace tu arco Revelando zona Eso es como reconociendo la zona Con ese halcón Cada gente tiene diferentes habilidades Sí, pero yo no lo sé Dispara a la pared para ver qué hace tu arco Ah, la pared Sin cargas Coño, que no está Estaba como en otro mundo Como allá Repara a la pared para ver qué hace tu arco Ahí Cada gente tiene diferentes habilidades Pero yo no lo dispare Dispara a la pared para ver qué hace tu arco Revelando la zona Ahí los tienes Utiliza la información para acabar con ellos uno a uno No me gusta la... Mira que no me gusta mucho Sin cargas No corre La spike es mía Ok Vaya Spike es mía Revelando zona Ok, esto sí lo que es Ah, bueno No está malo, no está malo Lo que no veo es que corra rápido Yo eso es lo que no veo Vamos a ver ¿Qué es esto? Si los atacantes coloquen la spike Y los defensores deben desactivarla Te mandaré a algunos bots Ponte a cubierto en el cobertizo detrás de ti Y defiende la spike Sin cargas Revelando la zona Mira, no me gusta, ¿no? Tengo que bajarle la sensibilidad Está muy alta Usa tus habilidades para conseguir ventaja Dispara tu proyectil sonar a los objetivos en la pared para revelar enemigos ocultos Soy el cazador Uf, ese es mi habilidad suprema esa Pero no me enseñó nada Revelando zona Todos esos asesinatos que han servido para cargar la definitiva Soy el cazador Así que puedes acabar con esos bots desde aquí Ok Excelente Eso es todo Siempre puedes volver aquí para probar diferentes armas y habilidades Cuando quieras, te esperamos en el campo de batalla Bueno chicos, disfruta de Marland Uf, buenísimo Me gusta eso Está buena Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado el tutorial del juego Cómo se ve la mecánica y todo eso De verdad que me encantó Me lo disfruté bastante Ya mañana voy a comenzar a subir contenido normal Ok Así que no olviden suscribirse Dale like y compartir Chao, chao